¿Usted qué opina de la pandemia de los no vacunados? Es que mire, fíjese señora, señor, ha llamado la atención en el mundo entero, terceras, cuartas, hasta quintas olas de contagios y muertes por el COVID-19. Aquí en los Estados Unidos, las autoridades sanitarias están muy preocupadas porque los contagios se han disparado en los últimos días, se han duplicado, triplicado las historias que cuentan los números que le reportamos diario, dependiendo del estado que usted me diga. Preocupa, por supuesto, Texas, donde han detectado la variante Lambda, pero también preocupa Missouri, Nevada y Arkansas. En Florida, por ejemplo, el Departamento de Salud está alarmado por los niveles de muertes, pero el miedo también se respira de costa a costa. En California, la mitad de los contagios son de la variante más peligrosa y mortal, la Delta. Casi todos los contagios nacionales, ojo, el 83% son de Delta. Lo peor es que las tasas de vacunación son bajísimas. ¿Y sabe qué dicen los datos científicos verificables? Que en estos días, el 99%, repito, el 99% de quienes murieron por COVID, prácticamente todos los que mueren hoy día, no estaban vacunados. Repito, el virus está matando a los que no se han vacunado. Y no se vacunan por diversas razones, no quieren, han sido víctimas de noticias falsas, que los han confundido o sembrado miedo, por razones ideológicas. Es decir, hay quienes dicen, quienes creen que no vacunarse es estar contra el presidente Joe Biden y a favor del líder poderoso de la oposición, Donald Trump, quien, por cierto, ya está totalmente vacunado. Motivos para no vacunarse hay desde los más absurdos, construidos con teorías de la conspiración, hasta los argumentos más respetables entre quienes, por condición médica o salud, simple y sencillamente no pueden vacunarse aunque ellos quieran. Por eso, esta frase del doctor Migoya es, según yo, el titular de la temporada. Déjeme decirle que esta pandemia se ha transformado a la pandemia de los no vacunados. Así de claro, la pandemia de los no vacunados. Hay que decirlo también de los niños que se contagian y que mueren por no poderse vacunar en ciertos casos de edad. Ojalá que usted tome la mejor decisión. Le recuerdo que aquí en Telemundo tenemos el Fact Checker, porque somos el primer medio en español certificado por la plataforma Te Verifica para que usted sepa si es verdad o no lo que le mandaron en el Face, por mensajito, lo que anda diciendo la comadre, la vecina o la amiga. Todo para que se vacune y podamos sobrevivir a las variantes mortales que ya existen y a las que seguro vendrán. ¿O usted qué opina?